¿En cuántos medicamentos se generan? No tenemos problemas para sostener el abasto que hemos tenido entre el 70 y el 76 por ciento. La federación nos ha mandado los medicamentos en tiempo y forma, como se ha estipulado en meses anteriores. Para el caso de Quintana Roo, el compromiso de la federación se ha cumplido puntualmente en las fechas que ellos así establecieron. De las 20 claves que debemos de tener para el programa de VIH, tenemos las 28 que nos permiten atender a nuestros 3 mil 100 usuarios de este programa, de tal manera que no tenemos desabasto para el caso de VIH. Al día de hoy tenemos el abasto completo para Quintana Roo, que nos permite atender a todos nuestros pacientes. No tenemos desabasto, no hay esa condición para el caso particular de VIH, porque fue un compromiso y una situación que previmos desde el año pasado. Afortunadamente, la semana antepasada y la semana pasada nos estuvieron llegando todas las claves que debemos de tener en el programa. Tres meses de garantía tenemos de abasto. A tres meses.